Los amigos mazatecos de Huautla de Jiménez están en la final del circuito estatal de basquetbol semiprofesional antequera, ya que derrotaron al favorito, Linces de Oaxaca. La serie entre el equipo de Huautla y Linces se tuvo que alargar al tercer partido debido a un empate en las confrontaciones jugadas. Amigos mazatecos, apodado como el equipo del pueblo, llegó a Oaxaca con las esperanzas de llegar a la final y así sucedió, pues aplastaron al equipo oaxaqueño por ventaja de 20 puntos al medio tiempo. Los felinos intentaron remontar el marcador, pero la defensa de amigos no se dio y el cotejo finalizó con marcador de 114 a 104. La gran final la disputarán Panteras del Valle y el equipo del pueblo. La serie se jugará a 3 de 5 partidos empezando en Oaxaca y después en Huautla. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes.